¡Hola gatitos y gatitas! ¿Cómo están? Espero que estén muy pero que muy bien y hoy les estoy por traer algo nuevo en mi canal que no lo he traído que es la moda para sus personajes o avatars de gacha esto los pueden hacer como ustedes quieran hasta pueden hacerlo igual no importa estos yo se los regalo aunque yo también los usaré en algún vídeo pero están hechos por mí y espero que le guste por ahora sólo hice seis y estas fotitos podrían ser que las pueden encontrar en mi instagram porque ahí subiré eso ese contenido subiré subiré este montón de moda como de hombre de mujer para sus avatars para los que tienen gacha y no saben qué poner a sus personajes pues hay que y les tengo la ayuda por ahora les enviaré seis que una de playa y una casa y espero que les guste un montón y bueno empecemos a mostrar esta ropa y empecemos ya me 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 Gracias.